El loro grosero Adiós chica fácil Uy ese loro si es grosero Jálame los pelos Quince minutos después Allá viene la vecina Y así como camina cocina Me como ese cocaño Uy que el loro tan guache Aquí la tengo para que la enganche Al día siguiente Adiós mamasota Ay loro ya me tienes aburrida Tú eres muy grosero Lo voy a decir a tu dueño Para que te castigue Vaya vieja zapa Si dígame vecina es a la orden Vecino vengo a ponerle Unas quejas de su loro De loro vecina Si dígame que hizo Cada vez que pase por su calle Ese loro me sale con grosería Ah bueno vecina no se preocupe A ese loro lo voy a agarrar Y lo voy a castigar Ah bueno vecino le agradezco Una hora después Viste te castigaron por grosero Lo que pasa que cuando me pongo mi smoking No hablo con mujeres baratas Ah 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 ah